Él se levanta para pelear por ti, su presencia está aquí, a ver, levanten las manos arriba, moviendo de aquí a allá, arriba, 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 viva conmigo, buenas tardes, Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. ¡Es la palma que suene! ¡La costa, la sierra y la selva! ¡Le alaban al Rey de Reyes! El Señor es mi bandera, el Señor es mi ayuda, el Señor es mi bandera, el Señor es mi ayuda. Y nada, nada temeré, aunque vengan contra mí, y nada, nada temeré, si conmigo tú estás. Nada, nada temeré, aunque vengan contra mí, y nada, nada temeré, si conmigo tú estás. ¡Levanten las manos arriba! Nada, nada, yo temeré, si conmigo tú estás. ¡Vamos a decir mi iglesia! Y nada, nada, yo temeré, si conmigo tú estás. ¡No temas, manana pequeña! ¡No temas! ¡Yo estoy contigo, te dice el Señor! ¡Es tiempo de levantarse! ¡Es tiempo de avivamiento! ¡Arriba, arriba, arriba, hasta menos! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Viva más arriba cantándole! ¡Alabando al Rey de Reyes! ¡El Señor es mi bandera! ¡El Señor es mi bandera! ¡El Señor es mi ayuda! ¡Alabando al Rey! Nada, 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 nada temeré, aunque vengan contra mí, y nada, nada, nada temeré, si conmigo tú estás. ¡Vamos pastor Richard! ¡Levanten las manos arriba! Nada, nada, yo temeré, si conmigo tú estás. Nada, 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 nada temeré, si conmigo tú estás. ¡Tú estás conmigo! ¡Nada temeré! ¡Las palmas arriba! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive!